¡Ajá! ¡Sebastián! ¿Dónde? Eso es lo que creo que es... Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. ¡No! ¡Nos faltan cosas por probar! ¡No! ¡Ay! ¡Cura! ¿Por qué no lo aceptas? ¡Nunca! ¡Nunca lo aceptaré! ¡Ay, pobre! ¡Mira lo que has hecho! ¡Anne! ¡Lo siento! ¡Vete! ¡Ay, no, pobrecito! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡Siento que hayas visto eso! ¡Pobre! ¡Usted ha bugeado la capa! ¡Mucho! ¡Necesito estar a solas un poco! ¡Las capas se bugean mucho, eh! ¡Pobre Sebastián! ¡No era la visita que esperaba! Bueno, mira, mira, ahora lleva una falda, eh O sea, las físicas siguen funcionando de la capa Mira, es que las físicas siguen funcionando Solamente que la han atravesado Voy a hablar primero con ella Grotes de dolor, hostia, qué putada, tío Qué maldición le echaron Qué hijos de puta Estás bien, Anne No pretendía interrumpir No lo has hecho, de verdad Y estoy bien El dolor de la maldición se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Encantada de conocerte, por cierto Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti Sí ¡Háblalo de mí! Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado En defensa contra las artes oscuras Ah, la querida profesora Hecat Es una bruja poderosa Y sabe mantener a raya a los alumnos Como mi hermano y como yo Hecho de menos Hogwarts Pero tampoco me importaría estar en Felcroft Si no fuera tan deprimente Entre los duendes del castillo Y mi tío peleándose con Sebastián Cada vez que está en casa Esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror Pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo El tío Solomon está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián cree que puede arreglarlo Tienen buena intención, lo sé Pero mi tío tiene razón Esta maldición no se puede deshacer Lo presiento Sebastián no puede aliviar mi dolor Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo Haré todo lo que pueda Te prometo que hablaré con él del tema Gracias Me temo que su búsqueda de la cura es inútil Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte por aquí Te deseo lo mejor Ojalá yo con la magia antigua pueda hacer algo Me da pena ¡Ah! Ese chico me pone de los nervios Disculpe, señor Shallow Ah, sí Sebastián es tu amigo Te pido perdón por mi sobrino No sabe cuándo parar Estaba a punto de ir a ver a Anne ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien Dijo que se iba a descansar No hay forma de curarla Tengo entendido que lo ha intentado con todos Desde la enfermera Blaine y hasta San Mungo Sin éxito Así es Mi sobrino cree que sabe más que los sanadores Quizá los sanadores no lo sepan todos, señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana Si hay un remedio, él lo encontrará Tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura Y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones Darle esperanza es cruel Hay formas de sacar información, eh Como Auror debería saberlo De los seguidores de Runrock Entiendo lo que dices, señor Bien Yo sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián Son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más Si de verdad quieres ayudar Tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere No sabe el daño que puede causar si no se detiene Espero que recuerdes lo que he dicho Buen día Debería ver cómo le va a Sebastián Ya se la ha desmudeado la cosa ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar Te pido disculpas por mi tío Sé que está enfadado Pero solo intenta hacer lo que cree que es mejor para Anne Siempre está enfadado Desde que murieron mis padres Empeoró cuando hirieron a Anne De algún modo parece culparme de ello ¿Cómo te va a culpar, Sebastián? No deja de decirme que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido simplemente Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne no es solo físico La ha cambiado por completo Echo de menos a mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Tengo que enseñarte dónde pasó Sí, o sea, ¿cómo cojones acabó una niña? Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente Maldita por magia negra No deberíamos infravalorarlos O sea, ¿dónde coño se metieron? Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada Están excavando en busca de algo Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Anne Por aquí Ahora que no podía correr me estaba estresando Vaya por Dios No le pegues a Sebastian que te mato Incendio No ha descansado ¡Mierdioso! ¡No! 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 Ah, vale ¡Despelearmos! ¡Descendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Se quedan uno! ¡Que le den por culo! Vale, tengo que acabar con él Hola, buenas ¿Dónde estás? Has cometido tu último error Te voy a hacer mil pedacitos ¡Cumplido! ¡Tu raza! ¡Qué amable que tu ingasas! ¡No! 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 ¡No descansar! ¡No! 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 ¡No te acostumbres de más! ¡No! 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 ¡Te lo haré! ¡Más! ¡No lo haces! ¡Y no sueñes! ¡Pero tengo! Confieso que ha sido peor de lo que había previsto Intenté advertirte Esos seguidores han tenido lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas procedentes de esta finca Han echó a correr hacia el fuego Antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes Que intentaba extinguir las llamas desesperadamente De repente Surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo Parece una reacción demasiado violenta Contra una niña que deambulaba por ahí Que intentaban ocultar Eso digo yo, en efecto Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo Que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne Podría ser la única manera de descubrir Qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasan mucho tiempo aquí Y es probable que oculten algo Y... en el castillo de Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí Por un motivo concreto ¡Rebelio! Tienen centros para todo He oído que por todas partes Se ven excavaciones como estas de los duendes Es un misterio que el ministerio no haga nada ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts Hace signos Pero no he oído nada más Quizás valga la pena echar un vistazo a la casa ¡Rebelio! ¡Sebastien! ¡Por aquí! ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto me parece intencionado Sí, parece intencionado No se ha quemado de forma muy bien Lo sé ¡Esperate un momento! Esta no es la casa de la niña Esta de la Isidora La Isidora ¿Esta no es la casa de la niña? ¿De la Isidora? Aquí no está... Sí Que estaba en el pozo este Y que no había agua Que había sequía Y que los profesores debían de estar por ahí Por ahí debían de estar Por ahí Por ahí debían de estar los profesores Sí Y ese es el pueblo que sanaron los profesores Sí, sí Es aquí O sea, aquí debía... Lo que ha dicho Un profesor de Hogwarts Que vivía aquí hace mucho tiempo La Isidora La Isidora vivía aquí Sebastián Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts Hace cientos de años Ah, mira, sí Los ha dicho ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no, no es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Ranrock y Rookwood Te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Ves rastros de una magia antigua Que crees que Ranrock intenta controlar ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch Si no te conociera, creería que estás de broma Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne Y yo sobre los guardianes Mira esto Alguien ha apilado esto aquí por algún motivo ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguar Acción Wingardium Leviosa ¿Cómo que Wingardium? ¿Perdona? No sé por qué se me activó el Wingardium Una escalera ¿Por qué bloquear una escalera? Uy Puede que aquí haya algo que merezca la pena Uy, ¿cómo has bajado tan rápido? ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande Lumos, lumos Lumos ¿Hola? Una entrada del diario de Isidora Debería guardar esto Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora Una pila de sillas ¿No? Lumos, lumos Espérate, lumos no Incendio Pues no No me dejan encender esto ¡Rebelio! ¡Uy! Incendio No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda Como un sueño despierto Porque A mí también me pasa Sé que suena raro, pero Si te soy sincero Ya nada Ya nada Me alegro Ya nada Puedo ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua Pero Si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien qué significa todo esto Lo que sí sé Es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido Muy bien Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible Allá vamos Estoy por contener el aliento ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo una mierda ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años un guardián vivió en esa casa Y Rambrock y sus seguidores estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿Crees que Anne está maldita con magia antigua? Podría ser No lo puedo saber, pero no lo creo No he visto rastro de ella cerca de tu hermana Ah bueno, eso es verdad Bien Pero eso no significa que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas que no sabemos Cierto Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no Creo que vale la pena investigarlo ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita para ver a Anne acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós ¡Rebelio! No, no me deje ¡Uy! He conseguido un desafío He comprado un desafío Un momento Un momento ¿Qué? ¿Que me quedan aquí cosas? Un momento El de los trolls, ¿no? No Vale, ya está Vale Mapa Misiones secundarias Mejor Hostia, que tengo tres aquí Tengo tres misiones secundarias Hostia ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? A ver si ya lo tengo pasado Es que a tu momento Voy a... Mi padre siempre me enseñó Has vuelto Es un placer verte de nuevo Esto no Esa escoba te va a encantar Ya verás Gracias por pasarte Y... Tengo que contártelo Medio Hogsmeade se ha pasado por la tienda A preguntar por las mejoras de escobas Sin los datos que me has proporcionado Habría tardado el doble en hacer todo esto Gracias de nuevo Puede que sea ambicioso Pero ya he empezado a trabajar en otra mejora Más difícil de perfeccionar que la anterior ¿Te interesaría volver a unir fuerzas? Hay un circuito cerca de Irondale Que la señorita Reyes ya ha conseguido dominar Me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora Que probaras allí la primera Te lo vas a pensar, ¿verdad? Lo haré fuera de cámara Esto Si puedo ayudar en algo Lo haré Gracias Sé que este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba Ven a informarme tan pronto como puedas E iremos a las carreras Barrera de la competencia Y nunca mejor dicho Barrera de la competencia Buen punto Barrera de la competencia Y nunca mejor dicho No Voy a hacer Es que me quedan nada Me quedan 10 minutos Me quedan 10 minutos Entonces Uh Te voy a tomar por culo Yo creo que las misiones secundarias también las voy a hacer fuera de cámara Porque la verdad es que las que hemos hecho hasta ahora Tampoco están aportando gran cosa A la historia Solamente es para conocer personajes Y poco más No están aportando gran cosa Entonces yo creo que las misiones secundarias A excepción de algunos personajes Como Sebastian o Barrett Las empezaré a hacer fuera de cámara también ¡Gracias por ver el video!